1, 2, 3, 4 Hoy en el supercayar ¿Dónde estar? Hoy en el supercayar La vida no supercayar Perdóname Volveremos a encantar Hoy en el supercayar 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 ¿Quién es yo? Hoy en el supercayar Hoy en el supercayar Hoy en el supercayar Escúchame, tóngame, venga a mí Escúchame, abrángame Después de un día sin ti, puedo morir y me servirá la flor Escúchame, tóngame, venga a mí Escúchame, abrángame Escúchame, tóngame Escúchame, abrángame Escúchame, abrángame Escúchame, abrángame